Jaume Domenak se ha encontrado con la titularidad del Valencia contra todo pronóstico. El canterano está jugando a un altísimo nivel y ante el Granada evitó que los de Nuno empatasen el partido con la mejor parada de la sexta jornada de la Liga BBVA. Últimos minutos de la primera parte en Mestalla, Miguel López cae derribado en la frontal del área por Enzo. Rochina se ha encargado de ejecutar la falta y obliga a Jaume a volar literalmente para evitar el gol de los nazaríes. Un paradón en mayúsculas se mide del ángulo que se mide. Jaume Domenak salió al Valencia con la mejor parada de la jornada 6 de la Liga BBVA.